Esta moneda se va a ir al aire Hola, se acaba de activar la nueva misión de Jet en Costa Rica, los Jetcoins Sí, las Jetcoins, ¿y qué es eso? Bueno, pues resulta que todas estas botellitas traen ahora una tapa amarilla ¿Y por qué tapa amarilla? Sucede que vienen con un código Y es para que ustedes registren el código en la página www.jet.cr.jetcoins Y así podrían cambiarlos por promocionales que tengan en la mira